Estos fueron dos años de trabajo. Para llegar a este momento, hasta que salga el primer vuelo, van a ser dos años de intenso. Es muy complejo, gente. Por eso hasta ahora no se pudo. No es que estamos poniendo una línea aérea nueva que se incorpora a Europa. Es la primera vez en la historia de Misiones que vamos a estar conectados con un mundo de alto poder aquisitivo que significa turistas para la provincia. Y por eso la anécdota de la corbata de casamiento que decía Gustavo. Es cierto, es un momento histórico. Porque era el mayor desafío. Era lograr que Misiones... No sabía la escasez del tiempo, nueve horas. Como me cuesta creer de que uno en un ratito, en un sueñito, uno ya está despertando en Madrid. Y de ahí podés optar por decenas de destinos del mundo. Y lo que significa para nosotros, y con esto termino, más allá del orgullo, de la sensación bien misionera de ponernos en el mapa, como decís, muy propio, de la zona de una provincia muy pequeña, muy humilde, es que justamente esto significa trabajo para los misioneros. Vamos a tener con esto, no solamente ese orgullo que decía, sino la chance que haya trabajo para nuestra gente. para nuestros jóvenes, para la gente que recién empieza, la gente que ya está trabajando en la gastronomía, para que el talabartero, la esquina, el relojero, esa plata circula. Así que agradecer a tantísima gente, en especial a Gustavo, de que en este mundo de dificultades, no de dificultades, estamos dando una muestra que el camino que tenemos, con pasos cortos, pasos largos, siempre es hacia adelante. Y adelante quiere decir trabajo para nuestra gente.